Hola, mi nombre es Silvia Mariela, soy de Asunción, Paraguay, y desde el Centro Fuego Nuevo, en la línea de la Nueva Evangelización, quiero invitarles a que en este tiempo de cuarentena nos aferremos a una de las promesas del Señor. Dice el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yo sé que en este tiempo mucha gente está desesperada, está corriendo a los supermercados, buscan abastecerse, hay mucho temor, hay pánico, hay miedo, hay que cuidarse. Claro que sí, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a los otros como nos cuidamos a nosotros mismos. Pero les invito a confiar en la providencia del Señor, a ser de nuestra parte, a quedarnos en nuestras casas y a confiar que el pastor, el proveedor, es Jesús y Él no permitirá que absolutamente nada nos falte. No tengas miedo, Él prometió estar contigo, conmigo, hasta el fin de los tiempos y Él cumple sus promesas. Él no nos va a abandonar.